Es un ataque mediático planificado por quienes simplemente no quieren el progreso de los pueblos. Así catalogó el periodista peruano Gustavo Espinosa, tras indicar que existe una cartilla que hace circular la Organización de Estados Americanos hacia los países proimperiales. Lo que sí nos parece, nos ha sorprendido en realidad y nos ha avergonzado en realidad, es la declaración emitida por la Cancillería peruana, que se ha sumado al cartabón que ha dictado la OEA para descalificar al proceso revolucionario nicaragüense y a las elecciones realizadas acá. La OEA ha distribuido una cartilla que ha sido suscrita por varios gobiernos, entre ellos el gobierno de Pedro Castillo. Esto no debió haber sucedido nunca. En todo caso es algo que deberá avergonzar a Pedro Castillo en el futuro. Para el periodista ruso-australiano De El Ciudadano, que recurrió varios centros de votación, planteó que hay una malintención imperial de deslegitimar un proceso donde el nicaragüense se volcó a las urnas. En su cabeza, Luis Almagro, hay que recordar que esta gente fue detrás del golpe de estado en Bolivia en 2019, el golpe de estado y las masacres de los pueblos indígenas después. Pero yo creo que después de la elección, después de lo que pasó en Bolivia, el mundo entiende mejor las intenciones de la OEA y de Luis Almagro. Quienes obedecen a los intereses de Estados Unidos son los que atacan. Si alguien quiere hacerte daño va a decir eso. Lo mismo que pueden decir de acá, digamos. Acá hay una democracia plena que se expresa en el respeto por los derechos humanos, por la salud, la educación, la vivienda para la gente. Esa cuestión de pretender deslegitimar los comicios. Los periodistas reiteraron de un buen proceso el pasado 7 de noviembre. Entonces lo que yo estoy viendo aquí en Nicaragua para mí es un proceso muy parecido a lo que he visto en los países demás. Lo que he visto es un proceso limpio, un proceso transparente. Más de 200 acompañantes y periodistas internacionales dieron seguimiento al proceso electoral en Nicaragua, que concluyó con la victoria de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, que encabeza el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Camilo Calero, lo que se vive.